¡Hola! ¿Qué tal? Soy Noel Vichis, el técnico más cool. Hoy aplicaremos un tinte super aclarante. Antes de comenzar, hay que asegurarnos de que el cabello no tenga producto. Es necesario realizar un diagnóstico previo. En este caso, las puntas están teñidas de color negro, por lo que se hará una decoloración. Para la formulación de la base, mezclamos. 90 mililitros de tono triple cero, más 180 mililitros de peróxido de 20 volúmenes. Una vez llegada a la decoloración deseada, lava el cabello con Cool Color Me Shampoo para eliminar residuos. Utiliza una secadora para quitar el exceso de agua. Para la mezcla del super aclarante, aplica 45 mililitros de tono 7.1, más 45 mililitros de triple cero, más 135 mililitros de peróxido de 30 volúmenes. Y bate hasta obtener una mezcla homogénea. Para realizar una técnica de aclaramiento, se recomienda iniciar de medios a puntas y posteriormente en la raíz, ya que la reacción del tinte es distinta debido a la temperatura elevada del cuero cabello. Para matizar las puntas, utiliza la tinta. 30 mililitros para cada uno de los siguientes tonos 7.31, 10.1 y 6.22, más 135 mililitros de peróxido de 10 volúmenes. 1.5 mililitros de peróxido 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 el cabello decolorado, utilizando Cool Cure Me Reconstructor, utiliza una secadora para quitar el exceso de agua. ¿Les gustó? Espero que sí, pronto subiremos más videos a nuestras redes oficiales. ¡Gracias!